Música Música Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, ni te extrañaron, desde que te marchaste Música Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, ni te extrañaron, desde que te marchaste Música Ya te arrepentiste, que quieres ser conmigo, y yo ya no te quiero Música Ya te arrepentiste, que eres buscando, y yo ya me olvidé de ti Música 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 pero se ha vencido por supuesto los arroyos salen guajalca y esteve guerrero seguiendo pero seguro por ahí a través a través así lo va a ser el club el club de guajalca vencido y gente bailadora en esta noche ¡Sabor! pero si quieren el besito al agua abierta este panche y se resita con cariño ¡Somerito! ¡Somerito! ¡Ese viene el sector maderas! ¡Pum! 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 Los aplausos, Benzano, en esa noche, qué bonito, qué bonito, bien ti.